Saludos y bendiciones. Mi nombre es Elaine Enríquez. Los estoy invitando este sábado 20 de febrero a las seis y media de la tarde en los estudios de OVM Radio en el 2218 Northwest de la 82 Avenida Doral, Florida 33122 donde One Vision Ministry tendrá su servicio. Para todos ustedes que quieran asistir, por favor llámenos al 786-302-9247. Al 786-302-9247 tenemos otro número que también nos pueden contactar que es el 786-867-7714. 786-867-7714. Si tienen preguntas e inquietudes, por favor llámenos. Tendremos todas las precauciones por la situación que estamos viviendo todos acá en este país y mundialmente. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bye, bye.